Palabra de Vida Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 72 Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante Él, todos los reyes, y sírvanle todos los pueblos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apedrará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 45 al 52 Después de haberse saciado los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar, y Jesús solo en tierra. Viendo los fatigados de remar, porque tenían viento contrario a eso de la cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo a demanda pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta un suceso bien particular, narrado justo después de que Jesús reparte los panes y los peces a la multitud. Nos dice en efecto el evangelista que después de despedirlo se retira Jesús a la montaña a orar. Ha estado mucho tiempo con la muchedumbre y ahora experimenta la necesidad de intimidad, de silencio, de cercanía, amistad y comunión con el Padre Dios. Pero mientras tanto los discípulos andaban en el mar de Galilea en la noche, un mar tempestuoso, y él siente compasión por ellos. De hecho, en medio de la noche baja al mar de Galilea y ve que remaban con dificultad en la barca, pues el viento les era contrario. Era la madrugada, nos dice el evangelista Marcos, cuando se presenta a Jesús caminando sobre el agua, sobre el mar de Galilea. Ellos al verlo pensaron que se trataba de un verdadero fantasma. Se llenaron de temor, gritaron, pero Jesús al verlos, les habla y los calma, y les dice, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Jesús se acerca, sube a la barca, y el viento huracanado se calma. Ella nos dice, el evangelista Marcos, tenían la mente embotada. No había claridad para discernir, distinguir, la acción y la presencia de Jesús en medio de ellos. Pero este evangelio de San Marcos tiene un antecedente muy importante. La preciosa primera carta de San Juan, que por estos días de Navidad y comienzo de Año Nuevo, hemos venido leyendo, y cuya lectura primera carta de San Juan, recomiendo ampliamente. En efecto, nos dirá San Juan el discípulo más amado por Jesús, que estamos llamados, si Dios nos ama, a amarnos los unos a los otros. Y que esta condición del amarse recíproco, es la base fundamental para permanecer en el amor de Dios, y para llegar a la perfección en ese amor. Pero quizás lo más impresionante del evangelio de hoy, es cuando nos dice en esta primera lectura, el evangelista San Juan, en el capítulo 4, Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Como ha aparecido en otros momentos de esta carta, descubrimos esa verdad suprema, Dios es un misterio, Dios es una realidad, Dios es un don de amor para el hombre, un don de amor que toma la iniciativa, cuando dirá el mismo San Juan, Él nos amó primero. Pero luego hace la más impresionante distinción sobre el verdadero amor cuando afirmará que en el amor no hay lugar al miedo, en el amor no hay espacio para el temor. De hecho ratificando esta afirmación dirá, el perfecto amor excluye el miedo, porque el miedo supone un castigo, el que tiene miedo no ha llegado todavía a la perfección del amor. Con base en este evangelio de Marcos y la primera lectura de la carta de Juan, en el capítulo 4, descubramos una verdad esencial para nuestra vida. Más del 90% de millones y millones y millones de personas en el mundo, una gran mayoría, tenemos una relación con Dios con base en tres elementos. El primero, una relación con Dios con base en el miedo. hay temor a su juicio, hay miedo a ser castigados, lo vemos como un juez severo, tememos estar en su presencia, por eso muchas personas hablan de temer la muerte y el juicio de Dios. Pero hay una segunda relación fundamental de millones de personas frente a Dios, y no es la relación fundada en el miedo, sino, segundo, en el interés, la utilidad o la conveniencia inmediata. Es el Dios bombero, el Dios que apaga incendios, es el Dios tapahuecos, como estos grandes carros de las empresas de obras públicas municipales que andan parcheando huecos en la ciudad. A veces así tenemos a Dios. Algún teólogo por los años del concilio vaticano segundo, decía que la vida humana es como un vuelo en avión, y que a Dios lo tomábamos como un paracaídas que colocábamos debajo de nuestro asiento, y sólo teníamos conciencia de la existencia del paracaídas cuando había turbulencia en el vuelo o amenaza de que el vuelo pudiera fracasar. Ese es el Dios por interés, y reitero, millones de personas buscan a Dios, uno, por el miedo, dos, por el interés o la conveniencia personal, pero viene la tercera relación, la única sana, la única relación valiosa en la que nos propone San Juan en su primera carta. La relación fundamental con Dios no debe ser basada en el miedo o en el interés, sino en el amor. Sentirnos amados por Él desecha el temor. Sentirnos amados por Dios nos lleva a la plenitud del amor en las relaciones interpersonales en los afectos humanos. Hoy descubramos esta verdad profunda y pidámosle a Jesús que nuestra relación con Él no sea nunca por miedo, por interés, sino sólo porque nos hemos sentido profundamente amados por Él y amor con amor se paga. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.